En abril hice pocas lecturas porque pues Semana Santa, vacaciones y así, ¿no? Hola lectores y posibles lectores, bienvenidos una vez más a Oasis Literario y si es la primera vez que pasan por aquí, por favor suscríbanse, también si no lo han hecho, por favor háganlo porque aquí el chisme sobre los libros, literatura y cosas que tengan que ver con este tema está muy, bueno, muy bueno así es que yo espero que lo hagan para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video y entonces ustedes disfruten de este hermoso contenido y en esta ocasión yo les voy a platicar sobre las lecturas que tuve en el mes de abril y pues uno de mis propósitos del 2019 es leer la saga de Harry Potter, sí, los siete libros sí, vi las pelis en su momento y sí, también dejé pasar esa oportunidad de leer los libros pero ha llegado el momento y en abril ya empecé y leí Harry Potter y la piedra filosofal escrito por J.K. Rowling, publicado por Salamandra ya todos sabemos de qué va la historia es un niño de 11 años que queda huérfano a cargo de sus tíos y cuando es su cumpleaños, número 11, resulta que recibe la noticia de que él es un mago así es que tiene que asistir a una escuela de magia que es un castillo súper fabuloso en donde va a conocer toda la teoría de la magia, hace hechizos y demás ahí va a encontrar a sus dos mejores amigos o los que van a ser sus dos mejores amigos que son Ron y Hermione que no sé cómo se pronuncia, yo lo digo así Hermione yo he escuchado que lo dicen así en México, he escuchado otras formas en las que lo dicen en el mundo pero bueno, conoce a estos dos personajes y pues ahí en donde estaba con sus tíos lo tratan muy mal lo hacen menos, tiene un primo que también tiene la misma edad y al primo lo tratan súper padre y él es como si fuera el ceniciento del lugar y eso es muy triste para Harry y entonces cuando llega a esta escuela de magia, bueno pues hace boom en su cabeza se siente muy bien, se siente en un buen lugar pero hay muchos secretos que se guardan respecto a él y a sus papás y a cómo es que ellos fallecieron de un momento a otro, él entonces siendo nuestro personaje principal es el elegido yo no creo que les esté haciendo ningún spoiler sí, sí, sorry, lo siento pero yo no creo que esté haciendo ningún spoiler creo que ya todo el mundo sabe de qué va Harry Potter y en esta primera parte el niño tiene que resguardar o cuidar algo que es muy importante para los magos e incluso que puede afectar a los no magos que son los moguls o sea, como yo, tristemente yo entonces de eso va esta primera parte me gustó muchísimo y más que nada respecto a esto yo les puedo hablar de mi experiencia, sí, tardé mucho como les digo en leer este libro vi la peli y es muy diferente de verdad la sensación de leerlo a verlo muy padre poder verlo hecho como realidad en una película con actores, los personajes y demás pero al leerlo conoces muchísimos detalles cosas que tuvieron que cambiar para la película para hacer la adaptación aunque sí creo que es muy fiel hay detalles como debe ser, como siempre pero la verdad es que es muy bueno sí, es muy bueno el libro porque entonces conoces muchísimo más todo este mundo conoces más a los personajes y conoces más los porqués de todo o sea, de verdad, no se fuga nada y ahorita ya estoy con la segunda parte desde mayo y ya estoy con la segunda parte Harry Potter y la Cámara Secreta y la verdad es que me está encantando mi siguiente lectura fue un audiolibro y fue No nos extrañará el sistema escrito por Toño Malpica publicado por SM Ediciones obviamente yo lo escuché en Storytel y bueno, en este caso nos vamos a un México futurista es algo distópico ahí vamos a conocer a Lorenzo y en este mundo distópico la gente tiene un empleo le pagan a través de su CURP que es la clave única o sea, nosotros tenemos esa clave única en México entonces a través de esa clave única les pagan eso no sucede ahora solamente es una clave única allá pero en ese caso ahí les pagan su dinero y tienen derecho a raciones de comida las personas las personas viven aproximadamente unas 12 en un departamento muy pequeño en lo que ahora son como zonas residenciales zonas de una clase media alta y para ese tiempo esas zonas son como pues ya lo que queda y donde te toca vivir ¿no? Lorenzo tiene un empleo y este empleo es acomodar gente en el metro o sea, somos tantísimos que ya no entramos en el metro el metro es un sistema de transporte que va por túneles ya sea por túneles o por puentes y hay pues estaciones o paradas específicas son como varias líneas que recorren la Ciudad de México entonces lo que hace Lorenzo es que mete a la gente en estos trenes en los vagones para que todos quepan y no se lastimen unos a otros y pueda funcionar pues de una forma viable este sistema lo que sucede es que un día Lorenzo comete un error en su trabajo y por esto es digamos despedido entre que despedido y es como te piden tu renuncia a fuerza algo así entonces pues Lorenzo queda en la calle que quiere decir esto que si no tiene empleo se convierte en un roña que es una persona sin hogar que vive en las calles literalmente y sobrevive con dinero en efectivo que consigue de limosnas o sea que realmente hay poco dinero en efectivo poco dinero circulante pues ahora Lorenzo ya está del otro lado de la moneda y va a tener que sobrevivir nunca lo ha hecho o sea jamás ha vivido de esa forma y ahora se enfrenta a esta otra realidad que de por sí ya se oye mal pues tener un poquito de dinero pues no tener nada a ver ¿qué tal le va a Lorenzo? está muy muy bueno el libro a mí se me hizo bastante corto y obviamente yo me vi identificada porque soy de la Ciudad de México entonces pues sí obviamente entendía perfecto cada una de las referencias y por eso se me hizo también muy cortito creo que puede dar para muchísimo más esa historia pero súper recomendable súper leve súper chiquito súper todo y a mí me hizo falta la verdad que se desarrollara muchísimo más porque había temas que tratar como eso sobre la sobrepoblación sobre los salarios sobre la forma de vida sobre las restricciones sobre el gobierno sobre estas decisiones sobre la sociedad de verdad era extenso muy extenso y me quedé con ganas de más pero me gustó muchísimo sobre esta lectura también platiqué con Dianita estuvimos comentándola así largo y tendido en Instagram así es que si no me siguen en Instagram deberían hacerlo también porque nos aventamos muy padre con chismes en vivos por lo menos una vez al mes en donde platicamos de alguna lectura conjunta que habíamos hecho y ahí pues estamos conversando en el momento yo les recomiendo que también nos sigan porque está muy muy padre el siguiente libro que leí fue Frankenstein escrito por Mary Shelley publicado por Alba Clásicos Ilustrados de este sí lo tengo en físico pero igual les voy a dejar por aquí la imagen porque no quiero sacarlo de librero bueno de mi escritorio librero la verdad tengo vlogera de este libro yo ya les hablé y les hablé en un video sobre muy extenso porque a mí me encantó creo que es de mis libros favoritos en el mundo mundial porque de por sí Mary Shelley me encanta como persona o sea como autora me cae súper bien que como les dije si yo pudiera me echaba un cafecito con ella porque la verdad sí me cae muy bien y pues de todas maneras les voy a contar un poquito de qué vale esto aunque supongo perdón la historia aunque supongo que ya muchos de ustedes saben de qué va haciendo mis todas las películas han escuchado pues aquí nos encontramos con Walton que es el capitán de un avión anda ahí por el mundo entre las aguas los mares y entonces le va escribiendo a su hermana cartas describiéndole sus aventuras en una de esas le cuenta que encontró a un hombre muy extraño o sea lo vio iba con toda su embarcación y ve a un tipo muy raro pasar en un trineo jalado por caballos en un trineo jalado por perros y entonces atrás de él va otro hombre pues persiguiéndolo pero este hombre ya se ve muy decaído entonces cuando se acerca al barco para preguntarles si han visto pasar a esta persona muy rara le dicen no pues iba por ahí adelante pero entonces notan que este hombre ya está como desfalleciendo va muy mal en muy mal estado de salud por lo tanto Walton no le permite seguir su camino y le dice que no que lo va a cuidar y que mejor se suba al barco este le hace caso porque de verdad ya no puede ya no tiene fuerzas aunque en todo este tiempo no deja de quejarse que pues si quiere perseguir a este ser extraño Walton al final lo convence se queda y este hombre nos va a contar su historia y este hombre es el doctor Victor Frankenstein que resulta ser que era una persona muy ambiciosa un hombre si muy bueno en lo que le gustaba que era la ciencia en el campo de la ciencia él estudia ciencia se emociona muchísimo con su carrera y además de todo esto como les digo su ambición lo lleva más allá él de pronto tiene como esta incertidumbre de querer crear vida a base de la ciencia entonces cuando por fin lo lleva a cabo resulta que no le da la satisfacción que él creía más bien le da mucho miedo le da miedo esa creación que no sabe cómo va a reaccionar ni cuál va a ser su comportamiento ni qué va a pasar y se aterra pues entonces es que se desarrolla toda esta historia del doctor Victor Frankenstein y esta criatura que ha creado como les comenté también en el video no es o sea está catalogado sí es ciencia ficción sí es una novela gótica y muchas personas hablan de él o el personaje lo han creado como un monstruo que da mucho miedo y que te da pánico y que te da terror y todos estos sentimientos tan fuertes y lúgubres y pues sí efectivamente yo sí creo que es un libro de terror pero es un terror hacia uno mismo hacia tus sentimientos hacia tus acciones hacia lo que estás viviendo en este momento yo creo que es lo que deja salir esta lectura o sea lo más profundo que hay en tu ser y temas muy complicados como lo es esto del poder de querer crear algo de tus peores miedos o sea qué más miedo te puede dar que crear algo que luego ya no puedes controlar ¿sabes? y además la solidaridad la tolerancia todos los valores que hay alrededor en nuestra sociedad qué papel juegan dentro de esto la verdad es muy impactante esa lectura yo también se las recomiendo ya les dije mucho 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 porque está muy muy padre y quiero hablar de ella todo el tiempo y con todo el mundo y también de la autora y así entonces tolerenme un poquito ¿sí? nada más un poco y pues bueno mis lectores y posibles lectores en este punto no me di cuenta de que la cámara había dejado de grabar porque se quedó sin memoria son cosas que pasan es la vida real y no me di cuenta de que eso había sucedido sino hasta que ya estaba editando pero no los iba a dejar sin la última parte y decidí prepararme y grabar esta última parte así es que continuemos y mi última lectura fue El odio que das escrito por Angie Thomas y publicado por Océano Gran Travesía aquí nos vamos a encontrar a Star que es una chica que tiene 16 años y es una chica negra ella vive en un barrio con gente de color como ella pero va a la escuela a 40 minutos de distancia de donde vive ella va a una escuela privada con compañeritos que sí hay algunos creo que incluso solo hay otro chico de color pero también hay otros de otras nacionalidades según esto esta es una escuela privada muy incluyente la realidad es otra o sea hay más chicos blancos ¿no? sea igual también está en un lugar como residencial entonces ya se imaginarán qué tipo de jóvenes estudian ahí pero pues la familia de Star los papás prefieren que ella y su hermano menor y su hermanastro mayor asisten a esta escuela por el tipo de educación y porque creen que pueden ser mejores profesionalmente hablando por eso es que se trasladan esos 40 minutos hasta llegar allá el chiste es que Star es una persona en su barrio y es otra persona en esta escuela privada ¿por qué? pues porque en su barrio asiste a fiestas con los adolescentes de allá también habla como en esa jerga popular típica del barrio y ahí por otro lado en la escuela privada pues ella tiene que actuar de forma muy diferente es decir tratar de evitar cualquier estereotipo para que la cataloguen como o la etiqueten como esa chica negra ¿no? y tal vez incluso llegue a imaginarse que la pueden menospreciar discriminar hacer menos y entonces ella también tiene que ser una excelente estudiante pues comportarse tal vez a la altura de las circunstancias entonces en un viernes ella se va a una fiesta en su barrio se encuentra a uno de sus amigos a los que ya no había visto hace mucho tiempo pero es su mejor amigo en realidad se lo encuentra en esa fiesta están platicando y de pronto empieza un conflicto que termina en golpes y disparos el amigo y Star salen corriendo de la fiesta él se ofrece a llevarla hasta su casa ella acepta y en el transcurso en lo que van platicando ah porque no se les hace muy raro para nada que la fiesta termine así en discusión y disparos pues no pasa nada porque es como lo normal en este lugar entonces cuando van en el camino ellos dos van platicando van escuchando música e incluso justo van hablando de este tema de el odio que das a los más pequeños nos afecta a todos como sociedad entonces una patrulla los detiene va detrás los detiene su amigo nos explica por qué los están deteniendo ya que no infringió ninguna norma de tránsito pero el policía llega le pide sus papeles él se niega Star se pone muy nerviosa por entre la discusión y una otra cosa le dice que salga del auto se supone que el policía se aleja para verificar los datos de sus documentos del chico y en un descuido en cosa de segundos el policía le dispara y el amigo de Star muere no les estoy haciendo ningún spoiler porque esto pasa al principio de la lectura así es que no pasa nada porque aquí es en donde se empieza a desarrollar la historia aquí es cuando Star tiene que decidir porque es la única testigo de esto que sucedió tiene que decidir entre hablarlo porque pues puede dar como su testimonio o quedarse callada se me hace un libro súper súper interesante no nada más es para jóvenes también yo creo que es para todas las edades hoy leí algo en donde catalogaban este tipo de lecturas como crossover que es como para todas las edades muy cierto de hecho así es entonces se los recomiendo muchísimo y eso ha sido todo por el video de hoy si con este corte con un imprevisto pero así sucede y no nos vamos a echar por abajo por esto que sucedió yo espero que les haya gustado el video y que me vean en un próximo video yo los quiero mucho a todos besitos y bye chau